De la Torre reúne en estas páginas un conjunto de anécdotas en su mayoría teñidas de una burlona pero dulce ironía, del entorno de este glorioso cuerpo, en las que se mezclan valores como la humildad, la honradez y el saber profesional, con otros como la sencillez, la ignorancia a veces y la candidez. Para poder averiguar las respuestas a estas preguntas, necesitarás leer todas las anécdotas de este libro y comprender que, por muy surrealistas que sean las historias que nos encontramos a lo largo de nuestras vidas, las que realmente nos marcan son las que vivimos por nosotros mismos. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.